¡No! Resolve la caja ¿Qué momento es eso, eh? Con la copa en la mano ¿Por qué decís que te jugó a favor, Martín? Finalmente esta discusión ¿Por ahí le creyó a Johnny? No, no, no De hecho le terminó creciendo O sea que no creyendo, saltó un poco a la luz Y eso también ayudó a que salte la luz bastante Este... ¿Eh? ¿Por qué se nos corta las dos antes de que va a entrar a la jornada? Tiene, tiene una En el momento en el que Antes de que estemos todos autonominados Cristian viene y me dice Pepa me dijo lo que ustedes iban a hacer Y quédate tranquila que no vamos por vos, sino por otra persona Y a partir de ahí ya te creí O sea, ya le creí a Cristian y no te creímos nunca, ¿no? Perfecto No, es que le hizo el mismo juego a los dos No, no, no Fuimos las dos víctimas de... O sea, pero creo que también aportó a que se sepa Digo que me termina ayudando Porque me hace... Me convierte en blanco De la casa, ¿entendés? Diciendo, eh... Ya como presionó este loco Al exponerte fuerza que termine siendo la jugada que hacés Exactamente, y bueno, ese fue el riesgo Salió, salió pero... O sea... No me creyó nadie No te creía nadie No porque... Claro, exactamente, o sea... Capaz que si lo decía Cris a todo Por ahí se... Se podía... O por eso... Yo no le contesto a una discusión tan... Claro, claro... Lo que pasa es que yo quería... Lo mandaba al frente porque yo quería que se vaya a Pepa la próxima semana Lo contaba encarnizado conmigo Y Cristian no quería... Y Cristian me decía No, no, no... Dejame la Pepa que me va a servir No, no, claro... Este es el momento para sacar Porque todas... Cuando se enteren lo que hizo Lo van a... Lo van a ver a lo que hizo, Mariano En otro momento, que no sea una discusión Exactamente Más creíble En ese momento no quedaba creíble No, pero lo que pasa es que lo odiaba más... A Yonica... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que él... Ahí donde arrancó la discusión Quiso hacer un papel de discusión y todo Pero... Se fue por ahí de mamo con algunas cosas Entonces... Se le daba más prioridad A... Donde se había ido mucho Yo ni estaba con el tema por ahí de luto Eso que... Fue, fue... Claro, fue... Pero... Todo eso sumó a que no se te crea lo que vos decías en el mic Que de última vez era cierto Si, ya dijo el tal Eso ya era poco creíble Si, si... Dejemos la de chiquita 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 Bien... ¿Quién? Gane a ganar hermano ¿Quién? Quiero yo que gane a ganar hermano ¿Y por qué? Para mí... Que gane... Porque entendió el juego del vamos Del vamos Ah... En mil no terminó por ganar Bien... Eh... No nos queda más tiempo Nosotros nos despedimos Pero mañana Mañana señores Se viene la guerra Mañana se consagra ganador Deje... Un gran jugador Sobre el final Nos sorprendió a todos Nos despedimos Se queda con Zafi, eh Derechitos Hasta las tres noches Y nos encontramos mañana Chao, gracias